bueno 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 mirad qué pedazo de vida hace para probar una pedazo de moto os pongo un poco en situación es un modelo de la marca inglesa triunf que como me encantan todas sus motos quiero probarlas todas lo que pasa es que he tenido un pequeño problemita y es que he vuelto a coger el cob y hace nada hace 15 días y he tenido que ir retrasando la prueba pero bueno por suerte el tiempo me ha respetado aunque todavía estoy muy débil me ha animado a salir de ruta con ella unos días he quedado con juanillo así que dentro intro y os presento la moto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí estéticamente la primera vez que vi la moto me alucinó. Creo que tiene un look muchísimo más agresivo, pero ojo, madre mía, es que con el monobrazo y ese escape que no es del todo grande, grande, además suena muy bonito. Ahora os lo arranco para que lo oigáis. Este depósito tan voluminoso. A mí la moto me está pareciendo espectacular. Os voy a contar lo primero de todo, las mejoras respecto al modelo anterior, porque hace nada he subido al canal el vídeo de la Speed Triple RR, que es la hermana deportiva de esta moto. Deportiva, retro... Tiene un carácter muy sport, pero no llega a ser una RRR de las que conocemos. Tiene una estética muy característica, pero a mí a nivel de conducción me parece una auténtica deportiva. A diferencia de esta, ese modelo llevaba las suspensiones electrónicas, pero estas son unas suspensiones regulables, entre comillas, normales, ¿vale? Son de altísima gama, pero esa es la principal diferencia respecto a la Speed Triple RR. Si os apetece ver eso, os dejo aquí a la derecha el vídeo, también os lo dejo en la descripción. Todas las tomas que estoy haciendo con esta moto, las estoy haciendo con las cámaras de acción Insta360, de la cual soy embajadora, y os quería explicar un pequeño detalle que de cara al mundo motero, a mí me parece que os va a venir muy bien en el caso de que os interese en este tipo de cámaras. Lo primero, aquí en el casco suelo llevar la Insta360 RS. Muy sencillo, porque llevo este módulo de micrófono y me permite grabaros el audio. Lo bueno de llevarlo aquí en el casco es que puedo regular la inclinación, y dependiendo de la moto que lleve, pues lo puedo poner más inclinado o menos inclinado. Las cámaras todas hacen un efecto de giroscopio, entonces a mí me parece que para montar en moto quedan muy chulas. Y luego aquí en el manillar llevo la X2, o X2 como queráis llamarla. En el caso de llevar motos con manillares muy anchos, llevo este soporte que podéis pillar a través del kit motero. Por eso os lo quería comentar, porque estas cámaras de acción tienen kits en función del deporte que tú hagas, porque os trae pegatinas para poner en la moto, este soporte, luego también os trae otros para el casco. Y además a través de mi enlace, aparte de tener siempre un descuentillo, os suelen regalar algún tipo de accesorio, como en este caso, la mayoría de veces suelen ser unos protectores de lente, o un palo selfie, como este que tengo aquí. ¿Cómo lo pongo yo? Pues muy sencillo, a través del kit motero, que lleva una fijación universal de rosca. ¿Veis? Lo pongo así, lo que me permite enseñaros las tomas tal y como las estáis viendo ahora. El palo se puede alargar, pero por seguridad, como ahora voy a entrar en carretera, no lo voy a hacer. Así que vamos al lío, que con esta moto no quiero perder ni un minuto. Toca contaros cuáles han sido las mejoras de este modelo Speed Triple RS respecto a la anterior. Os recuerdo que el primer modelo que nació de la Speed Triple fue en 1994, que os dejo por aquí una foto. Desde entonces ya han pasado diferentes épocas y ha habido varios modelos entre ellos, pues diferentes motores. Pero yo os voy a hablar de la remodelación estética, dinámica, técnica, mecánica, de todo tipo que se le ha hecho a esta moto. Empezando por el motor, que es un 1160 centímetros cúbicos, se le ha incrementado la potencia a 30 caballos más, dando un total de 180 caballos. El par motor tampoco se han querido quedar cortos y se lo han incrementado también 8 Nm de par, dando una cifra total de 125 Nm de par a 9.000 revoluciones. Es una moto que empuja en cualquier momento, pero donde da todo lo que puede dar es a altas revoluciones. También se puede estirar hasta 11.250 revoluciones, es decir, han incrementado 650 y bueno, digamos que esa es la zona roja que tiene la moto. También han disminuido el peso de la moto hasta 10 kilos. Esto es debido a diferentes razones. El chasis que es muchísimo más ligero que el anterior, el motor que tan solo pesa 7 kilos y la batería que incorpora una batería de litio que solamente pesa 2,3 kilos. Pero en total la moto en orden de marcha pesa 198 kilos, consiguiendo ser la speed triple que tiene una mejor relación peso de todos los modelos que se han fabricado jamás. Es decir, 198 kilos con 180 caballos, pues de verdad, es que esto vuela, es el cielo totalmente. También ha rediseñado todo lo que son las llantas, el sistema de escape, es la speed triple que tiene el sonido más tricilíndrico y atronador que vais a poder escuchar. A pesar de ser un Euro 5 y ser de serie, suena de escándalo la moto. A nivel de iluminación es full LED con faro diurno. El faro sin duda es una de las cosas que más llaman la atención. Ha cambiado completamente. Sé que se le puede poner una cupulita porque a mucha gente no le convence el tema de que este faro esté tan bajo. Pero yo creo que con la cúpula mejora muchísimo a nivel estética y le queda muy bonita. Es un faro que bajo mi punto de vista le da una estética muy agresiva a la moto respecto al anterior modelo, que es como el mío que tenía los faros redonditos. También lleva el guardabarros de carbono. O sea, la moto está muy bien pensada a nivel de detalles. Intermitentes autocancelables. Los retrovisores ya los lleva al final del manillar. A nivel de frenada, pues lleva un pedazo de Brembo Stilema, que es alucinante cómo frena. Y también se puede regular, gracias a la maneta MSC, que se puede regular tanto la distancia como la presión de frenado, en función de si estáis en ciudad, de ruta o de circuito. La tapa del colín de serie. A nivel de ergonomía, la moto la han cambiado bastante por dos razones. La primera razón es que han incrementado el manillar 18 milímetros, por lo tanto es más ancho, tiene una postura de conducción muy de ataque, muy hecha para adelante. Y luego las estriberas también las han echado un poquito hacia atrás. O sea, son muy deportivas. Voy a subir para que lo veáis. Yo mido 1,80. A mi parecer es una moto alta, ¿vale? Porque, bueno, el asiento respecto al suelo es alto, pero luego además que es que tenemos este depósito aquí tan voluminoso y el motor tan gordo debajo. Y no sé, se nota la potencia. Entonces, bueno, pues ergonómicamente vas para ser una naked en un estilo muy deportivo. Y las estriberas, mirad, o sea, es que van muy, muy, muy retrasadas. Lo que te hace, pues, echar el culo para atrás y el cuerpo para adelante. A mí es una postura de conducción que me encanta, porque por un lado es muy cómodo, es una naked y no es... A diferencia de la Speed Triple RR que acabo de probar, pues es una moto mucho más cómoda para hacerla muchísimos más kilómetros. Pero por otro lado, dentro de lo que son las naked, lleva el manillar bastante bajo y ancho. O sea, no es una naked con la que vayas en plan turismo. A diferencia de su nueva hermana, la Speed Triple RR, esta moto lleva unas suspensiones all-ins completamente regulables. Tanto delanteras como traseras, precara extensión y compresión. Estas suspensiones son para un usuario que busca un uso más polivalente. Lo otro era una deportividad extrema. El portamatriculas también lo han rediseñado. A mí estéticamente no me convence, porque los portamatriculas en todas las motos deberían de ser más cortos. Y luego de serie lleva las Metzeler Racetech RR, que son la gama deportiva de Metzeler, que se puede dar un uso combinado en calle y en circuito. A mí me están gustando bastante. Y luego para el circuito sé que se le pueden poner las Pirelli, la Supercorsa SC. Está la moto preparada para ellas. Perdón, me he equivocado. He dicho que el rango máximo era 11.250 y son 11.150 revoluciones. Respecto a la electrónica, también se ha diseñado desde cero. Tiene una IMU de seis ejes que la permite analizar y mejorar el comportamiento de la moto en función del modo de conducción que estemos llevando y en función de nuestro estilo de conducción. Por supuesto lleva el control de tracción desconectable, lleva el control de elevación de la rueda delantera completamente mejorado, que es el famoso anti-wheelie. Y esta moto también lleva la frenada en curva. La electrónica tiene que ser de 10. También lleva el sistema Keyless, que es el sistema que nos permite utilizar la moto sin tener que meter la llave, es decir, va por cercanía y se caracteriza por varias cosas. La primera es que se puede arrancar, la segunda que se puede bloquear electrónicamente y la tercera que el tapón del depósito, no hace falta que metamos la llave, sino que si estoy yo aquí cerca, pues se abre solo. Vale, cuesta un poquito cerrarlo, hay que darle ahí un toquecito, pero es perfecto, encaja todo a la perfección. Tiene cinco modos de conducción completamente configurables cada uno de ellos. Podemos configurar dentro de cada uno de ellos el ABS y el control de tracción. Entonces, es el modo Rain, que reduce la potencia a 100 caballos, Road, Sport, el Track, que es para circuito, y el último que es el Rider, que es el personalizable. La pantalla es de TFT de 5 pulgadas, es un interfaz súper moderno, a mí me gusta bastante. No os lo voy a volver a enseñar entero porque es que os lo acabo de enseñar en la Speed Triple RR y es exactamente igual. Lo único que es la Speed Triple RR tiene toda la parte de la configuración de la suspensión electrónica y esta no. Pero bueno, digamos que a través de la interfaz podemos configurar todo lo que es la electrónica en función del modo de conducción, el cronómetro en el caso de que queramos entrar en circuito, y podemos configurar la moto a nivel Bluetooth. Es decir, tiene el sistema de conectividad My Triumph que nos permite conectar el teléfono y por lo tanto poner un GPS, poner un intercomunicador e incluso una de las últimas versiones de la GoPro, que yo, como utilizo Insta360, no puedo utilizarlo, pero el sistema de conectividad es inmediato. En cuanto tienes el Bluetooth cercano a la moto, pues arranca. Por cierto, que no lo he dicho, la pantalla también está desarrollada para evitar brillos, lo que pasa es que esta está tan nueva que todavía tiene ahí la película protectora. Entonces la voy a encender para que veáis. Lo primero, cómo se retroiluminan las piñas, que ahora de día no se podrá apreciar muy bien, pero intentaré grabarlo de noche para que lo veáis. Este es el menú que ya os he explicado, que tiene toda la configuración. Para cambiar de modo tenemos este botón, que la moto cuando estamos en marcha, lo único que nos va a decir es que dejemos de acelerar. Y aquí tenemos los iconitos de los diferentes modos de conducción que os he comentado. La moto también lleva velocidad de crucero, que lo probé en la Speed Triple RR y me alucinó lo bien que va, porque no da ningún tipo de tirón. La configuración de las luces, la de posición, la de día, las largas. Para bloquear la moto, lo primero que tengo que estar yo cerca con las llaves, la ponemos así como un bloqueo normal, y le damos aquí durante nada, un toquecito. Y ya ha hecho ese clac. ¿Veis? La moto está completamente bloqueada. Para desbloquearla, como yo estoy aquí con la llave, simplemente con encender la moto, ha hecho ya ese clac. Lo que pasa es que yo no paro de hablar y entonces no lo habéis visto. Se ha desbloqueado sola. La moto tiene dos esquemas de colores, este gris mate y luego el negro brillo, que para mi gusto, pues me parece muchísimo más atractiva. La moto tiene un precio base de 18.400 euros. Es un precio alto, pero tengo que deciros que es la moto que más accesorios incluye de serie. Bueno, accesorios y digamos equipamiento top. Todo lo que lleva esta moto viene de serie. No me la han dado con ningún extra. Hablando de extras, podemos encontrar los puños calefactables, la alarma, el Triumph Track, el control de presión de neumáticos y luego equipajes y otros accesorios, como los intermitentes dinámicos. O sea, este tipo de accesorios ya son como el plus, pero tal y como os he explicado la moto, viene de serie. Y os preguntaréis que por qué están aquí las dos, porque está ahí mi moto y por qué tal... Bueno, pues es que hoy me acompaña Juanillo, que tiene su moto sin batería y no sé, me parecía chulo hacerle unas fotos a las dos. Así Juanillo probaba mi moto, que todavía no la había probado en condiciones. Vámonos, vámonos de ruta ya. Bueno, ya estamos de ruta, ya llevamos un rato de ruta. Lo que pasa es que como somos señores mayores y nos duele el cuello y el cuerpo, pues hemos tenido que parar a descansar. Hola, gorda. Es que es muy gorda, o sea, es muy musculosa, o sea, en comparación con la mía lo que sí que noto es la forma esta tan abultada del depósito. Bueno, la moto hasta el momento la he estado probando en modo road y ahora aquí vienen las curvinchis, aunque tenemos trafiquillo, pero he puesto el modo sport para ver si se nota el comportamiento de la moto. A ver, tengo la Speed Triple RR muy muy reciente, entonces me viene de perlas probar esta porque ya la voy conociendo. ¡Vamos Juanillo! ¡Vamos Juanillo! ¡Vamos Juanillo! ¡Vamos Juanillo! ¡Vamos Juanillo! Lo del Cuisiter en esta generación es too much, ¿eh? que por cierto se me ha olvidado comentarlo en las mejoras la mejora como tal es que han cambiado el Cui Shifter, es un Cui Shifter mucho más avanzado y más moderno el anterior modelo sí que lo llevaba pero este ya os digo que está completamente renovado y yo lo que creo es que con estas nuevas generaciones de Cui Shifter aunque están preparados para poder como su propio nombre indica cambio rápido para utilizarlo a altas vueltas en estos más modernos yo creo que sí que ya van estando preparados para usarlos un poquito más abajo yo no lo recomiendo no creo que sea bueno para la caja de cambios la moto tiene una postura de conducción bestial, muy agresiva yo ahora que estoy muy flojita pues enseguida lo noto en el cuello y en los brazos y lo que sí he notado es que la moto no lleva cúpula a diferencia de otras Street Triple que he probado y la RR pues esta de serie no viene con cúpula o sea de serie lleva muchas cosas pero la cúpula se les ha olvidado yo sí que lo estoy notando o sea en carretera la moto es un poco heavy metal hola que si os decantáis por esta moto la cúpula es esencial a ver el comportamiento de la moto la moto frena de escándalo frena muy bien se clava además se puede regular en todos los sentidos el ABS no es nada intrusivo o sea funciona muy bien tiene el ABS en curva cosa que no he probado pero bueno le da un plus a la seguridad de lo que es peso chasis suspensiones la moto es súper ágil y es súper manejable en parado cuesta un poquito porque bueno ya va siendo un motor grande de casi 1200 cm3 y además es una moto alta y es anchota o sea como os digo tiene un depósito como muy bruto parado se puede manejar sin problemas pero yo creo que si tienes una altura tirando a persona bajita pues a lo mejor os puede costar un poquito además el manillar aunque es muy ancho y tiene buen radio de giro pero no tiene un radio de giro muy amplio como puede ser a ver una moto que haya probado yo pues una super uy una super duke que digo pues una duke de 790 que esa moto si que gira mucho la gama de Naked de Triumph creo que como tienen un carácter muy deportivo pues no vamos su punto fuerte no es el radio de giro de la moto y luego en lo que es en marcha pues es todo lo contrario porque la moto se mete en curva que da gusto los Metzeler que lleva de serie me están gustando mucho pero me gustan más los Diablo Rosso 4 Corsa que llevo en la mía es que no es por echarle flores a esas ruedas es que son las mejores ruedas que he probado estoy encantada con ellas y estas Metzeler que lleva se nota que son muy deportivas estamos teniendo suerte y nos está haciendo calor entonces el comportamiento en verano no sé cómo irán pero bueno a mí para calle sí que me han gustado de momento me han dado más confianza que una super cosa luego pues los retrovisores se ven bien se ven fenomenal no vibran nada ¡ay! ¡hola! es fina esa es fina bueno pues el motor es una delicia pero a la vez es una salvajada porque 180 caballos son muchos caballos es una moto que se nota que está tecnológicamente muy avanzada o sea lo que es la electrónica es una pasada la moto va perfecta vamos en ese sentido va perfecta no me ha hecho ni un ni un feo o sea es que es bestial ¡uy! y el motor estira muchísimo corre muchísimo puedo deciros que es el motor que he probado que más anda o sea eso sin dudarlo y lo único que sí que he notado que entiendo que es por la potencia barra tamaño del motor es que sí que tiene más vibraciones que por ejemplo el 765 de Triumph pero yo creo que eso es algo natural o sea mecánicamente creo que es algo normal ¿no? al final tiene muchísima más potencia y todo tiene que trabajar a un mayor nivel es que siempre lo digo los motores tricilíndricos tienen una mezcla entre bicilíndrico y tetracilíndrico tienen la parte abajo de diversión del bicilíndrico y luego tienen la parte tetracilíndrica arriba y la suavidad del tetracilíndrico pero son como muy vivas o sea son motores súper divertidos y que creo que te lo puedes pasar bien con ellos a cualquier rango las luces las probé ayer por la noche y bueno estos faros ya los había probado en la R y en la en la nueva S los faros se ven vamos que flipas lo único que en las cortas solamente se ilumina un faro y luego las diurnas entonces la moto se queda bizca la moto también tiene basculante monobrazo lo que influye en el comportamiento sobre todo a la hora de ir muy rápido con ella pero es que yo creo que está tan perfectamente diseñada que no no lo notas ay bueno hora de volver bueno iba a decir volver a casa que va vamos a comer que la moto sale sola pero en verdad me he asistido es un pasote bueno pues a ver voy a empezar por las cosas que yo mejoraría en esta moto como siempre digo son pocas el cambio va muy bien pero me pareció que iba más pino en la RR no sé si es porque esta moto a lo mejor la han metido en circuito la han metido en mucha caña no lo sé pero me ha costado más meter el punto muerto entonces ya os digo a lo mejor es algo de esta unidad o que es así vamos que va fenomenal vamos Juanillo Juanillo que me va tumbando la perla vamos Juanillo te pillo bueno bueno Juanillo y luego de las cosas que más me han gustado sin duda las sensaciones del motor esta moto es una maravilla la postura de conducción también me ha flipado me encanta a mí esta postura naked hecha para adelante me encanta me gusta mucho la polivalencia que tienen este tipo de motos también porque yo por ejemplo con la mía he viajado y poniéndole unas alforjas una bolsita sobre depósito es que a ver vas fenomenal y puedes hacer kilómetros y kilómetros con ellas son motos muy dulces y es que ya os digo que es que la moto por lo demás es que va perfecta las cositas que no me han convencido de la moto lo primero el calentamiento o sea la moto desprende un calorazo porque claro es un motor de 1200 Euro 5 y naked pues tiene que desprender calor lo que no sé es esta moto en pleno verano madre mía lo que debe de ser porque es que además tira para arriba y desprende mucho calor a pesar de que el radiador entra rápido pero es que es que se calienta mucho o sea la interfaz a mí habiendo probado la mía pues no me llega a convencer del todo me gusta muchísimo más la mía pero bueno es una interfaz cómoda que se ve muy bien también tiene la opción de que cuando le da al sol se pone así en negro y cuando pasas por zonas más oscuras de noche se pone blanca o sea en ese aspecto el ordenador a bordo pues va súper completo pero a mí de lo que es estéticamente y funcionalmente me gusta más el modelo anterior y por último el Q-Shifter me ha parecido una maravilla el cambio pues va muy bien pero comparándola con la RR que probé la última vez pues me ha parecido como que va un poco raro sobre todo el punto neutro no sé si es porque le han metido demasiado caña perdón no sé por qué le han metido demasiada caña porque es una moto de prensa la han metido en circuito no lo sé pero no sé no va tan 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 fino como el de la RR pero ya os digo puede ser un tema de esta unidad y de las cosas que me han flipado o sea no digo me gustado digo flipado porque es que es así pues todo lo demás la moto va súper bien equipada frena bien corre muchísimo es una moto muy equilibrada es sensacional o sea lo que más me ha gustado son las sensaciones que transmite es una moto polivalente que le puedes poner unas alforjas te puedes ir de viaje donde quieras ¿qué le pasa a Juanillo que le está dando caña a mi perlas? toque toque las suspensiones a mi me parece que van fenomenal dije que la RR las electrónicas me parecían demasiado duras pero después de haberlas probado uff uff me gustaron más las suspensiones pero vamos que para un usuario de calle o sea llevar una suspensión regulable de holins de altísima gama a mi me parece una pasada y no necesitamos tanto pero al final son motos de gama alta que el precio es completamente justificado va por Juanillo y poco más porque ya os digo es una moto de 10 me parece un lujazo que la haya podido probar a pesar de que estoy recuperándome que acabo de estar malita pues estoy intentando disfrutarla no tengo mucha fuerza pero bueno estoy intentando disfrutarla todo lo que puedo ¿cómo frena la perla Juanillo? que no te ha hecho falta nos ha fastidiado las curvillas pues hasta hay que adelantarle que si no luego oye a Juanillo le queda bien la perla ¿eh? me ha gustado mucho o sea se la ve muy se la ve muy musculosa muy gordota de sensaciones son muy parecidas a la mía pero mucho más bestia y a mí es que me fascina o sea a mí es que esta el motor son fascinantes un dos tres cuatro ¡vamos! ¡vamos Juanillo! como suena la perla tiene un sonido muy bonito esta moto se la han currado bastante ¡curvote Juanillo! me he hecho un poco de caca ahí sepáis que es la primera vez que veo a Juanillo moviendo el body en una moto a mí la moto en modo de sport me parece espectacular suena más bonita es más agresiva pero es que lo notas ya estoy viendo al Juanillo la semana que viene ¡oye en sí! nos apuntamos el mes que viene al circuito y con qué moto vas a ir tú yo con la perla con la de la en sí de momento me ha consumido la mitad del depósito llevamos 115 kilómetros bien yo creo que bien voy a despedir aquí el vídeo por si acaso nos quedamos sin batería me he pegado un par de sustos ya con esta moto sensaciones entre la potencia el monobrazo en realidad la moto no hará nada y si lo ves desde fuera seguramente ni se mueva pero a mí cuando se mueve pues me da mucha sensación y yo que en ese sentido soy un poco cacafutis pues bueno juanillo que se ha muerto Hagrid como que ¿quién es Hagrid? o sea me estás diciendo que no sabes quién es Hagrid o sea bájate ahora mismo de mi moto juanillo es la única persona en este planeta que no ha visto Harry Potter ni Piratas del Caribe que lo sepáis mirad aprovechando que voy en carretera os voy a enseñar cómo funciona el control de crucero de la moto entiendo que el botón de arriba lo que hace es subir la velocidad vale correcto y el de abajo lo que hace es bajarla y fijarlo entonces ahora mismo está fijado a 100 si suelto la mano del acelerador como veis se queda fijo si quiero subir la velocidad le tengo que dar al botoncito de arriba bueno un momento que aquí hay una curva y si quiero aumentar la velocidad le doy por ejemplo tres para arriba ¿veis? y sube sola porque se ha fijado en 103 voy a decirlo a 105 ¿veis? y se sube sola ahí 105 y para bajarla igual le digo venga vaya pues ponte a 100 y se baja sola voy a decirle que se ponga a 100 ¿veis? se sube solo y para desactivarla lo único que hay que hacer es frenar un poquito ¿veis? se acaba de frenar mirad mi dedo ¿eh? ya se ha desactivado ¿veis? y ya está bueno así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis divertido igual o más que Juanillo y yo un besito un besito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 Baby, so go 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 Baby, so go go go